Muerte de un miliciano. La icónica fotografía de la guerra civil española es real o un montaje. Hoy en día no hay un acuerdo acerca de la autenticidad de la foto. Lo que sí queda claro es que fue tomada por el famoso fotógrafo Robert Capa en 1936. Sin embargo, este nombre esconde otro secreto. Robert Capa no era más que un seudónimo para las instantáneas que tomaban dos fotógrafos distintos, entre Friedman y Gerda Taro. Gerda fue la primera mujer fotógrafa de guerra en la historia muerta en plena acción, como afirma la escritora Jane Rogoiska, autora del libro Gerda Taro, Inventando a Robert Capa. Nacida en 1911 en la República de Weimar, emigró en los años 30 a París huyendo de la persecución nazi, al ser ella misma judía y reconocida activista. Fue allí donde conoció y comenzó una relación afectiva con Ender Friedman. Un garot de ascendencia judía y fotógrafo, Friedman encontró en Gerda una aliada perfecta en su carrera como fotógrafo. Ambos inventaron la falsa identidad de Robert Capa, un famoso y rico fotógrafo estadounidense que les permitiría a ambos vender más y a mejor precio sus fotografías. Cuando estalló la Guerra Civil en España, Friedman y Gerda se trasladaron a la península donde fotografiaron miles de escenas tras las líneas republicanas, inmortalizando algunos de los momentos que trascendieron la historia. Alentados por su militancia antifascista y una solidaridad con el sufrimiento del pueblo español, no tuvieron reparos a la hora de ponerse en peligro en el frente con tal de conseguir las mejores imágenes de la guerra. Taro era conocida como el pequeño zorro rojo entre las tropas republicanas españolas, llegando a ser toda una celebrity en la capital de nuestro país. Las fotografías que tomaron ambos se firmaban indistintamente como Robert Capa, por lo que hoy en día aún es imposible distinguir la verdadera autoría de algunas de ellas y si fueron captadas por Gerda o por Friedman. En 1937, durante un repliegue del ejército republicano, Gerda sufrió el grave accidente que acabó con su vida. Cayó de la parte de atrás de un camión para ser aplastada inmediatamente por el tanque que iba detrás, que no pudo frenar a tiempo. Su temprana muerte, tras apenas un año de ejercicio profesional, es una de las razones de su invisibilización en la historia. Además, Friedman, que continuó usando el seudónimo de Robert Capa, siguió fotografiando a lo largo de varias guerras del siglo XX. Estuvo en el desembarco de Normandía y otros frentes durante la Segunda Guerra Mundial hasta su trágica muerte en la Guerra de Indochina, tras pisar una mina antipersona. Según Rogoiska, la corta carrera de Gerda, unida a la posterior fama mundial de Friedman Capa, que fundó la marca Magnum, contribuyeron a que se invisibilizara y olvidara la importante figura de la fotógrafa. Sin embargo, el descubrimiento público de la maleta mexicana en 2008, que contenía más de 4.000 negativos tomados en la Guerra Civil, devolvieron a Gerda el crédito que la historia le había negado hasta el momento. Una mujer pionera que marcó la historia de la fotografía y el reporterismo de guerra, que, casi 70 años después, consiguió romper el silencio que se le había impuesto. ¡Spanish Revolution!